El doctor Ginés González García Con Ginés González García Que la entrevista va a ser completa Bienvenido, gracias Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto verlos Bueno, para nosotros también Hacía mucho que no hablábamos Todavía está en trámite judicial El tema, el famoso tema Del vacunatorio VIP Que terminó con su salida del ministerio Yo no puedo empezar por otro lado Así que voy directo al hueso ¿Qué balance hace Ginés De lo que pasó? No, el balance a mí me resulta insólito Que tenga yo una acusación ¿Por qué digo lo que digo? Yo estoy acusado de nueve vacunas Puestas en el ministerio Con un nombre vacunatorio Vacunatorio nunca Voy a vacunar al ministerio Ni antes ni después Eso fue un accidente Un día que yo no estaba acá Ellos estaban trabajando en Entre Ríos Y ese día Se negaron a vacunar a un No sé, no, colegas Ustedes, no quiero ofenderlos a ustedes Se negaron a vacunarlo a Berbinski Por sus antecedentes políticos Muchos de ellos vinculados Con el Posada Que es un hospital que tiene desaparecido Que tiene toda una historia ¿Se negaron a vacunarlo? A vacunarlo Los trabajadores no quisieron vacunar Pero le tocaba a él, no No A ver Lo de le tocaba es otro tema Nosotros teníamos cuatro alternativas Por las cuales uno podía ser vacunado Personal estratégico Personal de salud Una Inmunopatía que hacía Que tuviera defensas bajas O que tuviera Más de 60 años ¿Por qué los demás de 60 años? Porque Tres cuartos de los que se morían Tenían más de 60 años Con lo cual era un equipo estratégico A vacunar con prioridad Eso no lo determiné yo ni nadie La Convención Nacional de Inmunización Era con AIM Que también declaró en la causa Entonces Todas personas de más de 30 Tenían derecho a ser vacunados Las personas de ese grupo Esos siete Por distintas razones No habían sido vacunados Algunas eran más de una razón Más personal estratégico Por ejemplo Senador y diputado Presidente de comisiones Que debían viajar con el presidente Esos eran Valdés y Tayana Médico que trabajaba En un hospital No, en un consultorio privado Con lo cual No tenía institución Que lo vacunara Y así sucesivamente Cada uno de ellos Pero todos tenían Estaban ubicados En alguna razón Por la cual Y su familia El empresario No, el empresario No, bueno Tenía más de 60 años Pero vacunaron a la familia también Claro, porque todos tenían 60 No hubo ninguno Las hijas también Sí Todas tenían más de 60 No, ninguno Ninguno menos de 60 No, no, ninguno menos de 60 Entonces estaban todos Llamaban al ministerio Diciendo que no los vacunaban Entonces a lo mejor Yo estuve mal Pero viste Un ministro Cuando es ministro Trata de resolver los temas De individuales y colectivos Si algo he hecho yo en mi vida Es un programa Pero a su vez Y ahí Tengo también muchas Que no salen los diarios Pero no lo asumen No lo asumen Ni como un error Porque A ver Puede ser que en la edad Estuvieran para vacunarse Ahora había mucha gente Que estaba en esa situación Sí, lo sé Pero también había 35 Yo pienso en Miguel Litsch Que murió Porque no le dieron la vacunación No sé No quiso pasar por arriba de nadie No, no, es que no había que pasar Por arriba de nadie Por razones que no sé lo de Miguel Y lo lamento Porque lo quería yo Pero no sé qué pasó con él Lo que yo quiero decir Es que había 35.000 vacunados Por ser más de 60 millones No era una identidad Que asumíamos para estos tipos Para todos ya Se estaban haciendo en todas las provincias Ahora yo te digo una cosa Vos sos ministro, te llaman al ministerio Y vos tenés vacunatorio Y está vacunado Y ahí vacuna Y te dicen No me quieren vacunar Un médico que además trabaja En su culturio particular Y que le dicen Si no, vaya a la cola Si no había cola Pero no es lo que dijo Berbisky ¿Eh? Berbisky no lo cuenta de esa manera Por ahí No, es que me mató Lo que no contó No, no Porque Berbisky dice Lo llamé a mi amigo el ministro O yo Me dieron turno en el Posadas Y después me llamó El secretario de Ginés Y entonces me cambió Para decirme No vayas al Posadas Anda al ministerio O sea que No es Lo que quiero decir es No es que Berbisky fue por vía Que íbamos todos A tratar de que se vacunen Los grupos prioritarios Que es lo que vos decís Todo el mundo buscaba en internet El turno Y la mayoría en ese momento No lo conseguía Yo lo sé por mi vieja Pero todo el mundo El tema de aquel momento fue Todo el mundo busca turno No lo consigue La gente con conexión Encuentra turno Entonces Lo que cuenta él Es que él te pide el turno Se lo dan en el Posadas Tal vez ahí pasa Que el Posadas dice No Que lo que se dijo en aquel momento No era por los antecedentes Berbisky Era porque iba a ser Como era una persona famosa Iba a ser evidente Que había un privilegio Y eso iba a dar quilombo Entonces el ministerio de salud No Esa es tu interpretación No era lo que me decís a mí A mí me decís que se negaron Porque no querían Los trabajadores vacunar a Berbisky No pasó con Tallana No pasó con Valdés Que son tan conocidos O más conocidos Que se vacunaron en el Posadas Claro Ellos eran De los ocho estaban ellos De los nueve estaban ellos Ellos dos Por eso lo dije Entonces vuelvo a decir Este Treinta y cinco mil Si me hacen un juicio de milla Tienen que hallar treinta y cinco mil Tipos que fueron vacunados también Vuelvo a decir Se estaba haciendo Eso no entra en la discusión de justicia No, no, pero déjame Déjame que te diga una cosa Ernesto Yo nunca me llevé bien con Berbisky Nunca fui amigo de Berbisky Y es más Berbisky me hizo una denuncia A mí en mi gestión anterior Ante la OEA Que felizmente salió Obviamente no le dieron bolilla Pero mintió dos veces Primero diciendo que era amigo mío Y segundo diciendo que lo vacunaban Por ser amigo mío Eso me mató Es obvio Eso me mató Pero además me mató Que no me dejaron explicar Lo que te estoy diciendo ahora Que abierto Y claro A mí me dijeron Cuando Me dicen Tener que renunciar ¿Cómo te voy a renunciar? Sí, ya le dije Ya le dijimos a la prensa Que el presidente pedió otra renuncia Con lo cual me quedé maniatado No pude defenderme No pude decir nada No hice nada No dije nada Hasta el día de hoy Ahora ¿Y por qué cree que Que Berbisky hizo eso en todo caso? Hizo yo No sé Preguntémosle a Berbisky Algunos me dicen que fue una cama No sé si es cierto o no No tengo ninguna prueba para decir esto Pero muchos me dicen Es tan absurdo Que un tipo que supone Que le hiciste un favor Diga por radio Que se vacunó Porque le hiciste un favor Porque sabe que eso Es un escándalo Y este ¿Por qué lo dijo? Además nadie se lo preguntó Pero lo que dijo Perdóneme Lo que dijo es falso ¿Él te llamó a vos o no te llamó a vos? Sí Ah Ese diálogo que cuenta él Sí, sí Eso es cierto Me llamó Como 15 o 20 días antes Y le dije Esperá un poco Que vamos a empezar a vacunar A los más detrás De esto De 60 De 60 Algo le dije de eso No, eso es cierto Eso es cierto Este Pero bueno Pasó lo que pasó La justicia es larga Yo estoy contento Porque esto que le estoy contando a ustedes Por eso lo digo Se lo dije a la jueza Hasta ahora no había podido declarar Yo se lo dije a la jueza Me parece que está muy claro Quizás yo cometí un error ¿Cuál sería mi error? Me parece Decir que sí Estando en En Entre Ríos A que fueran al ministerio ¿Qué tenían que ir al ministerio? ¿Tenían que vacunar o no tenían que vacunar? ¿Cómo se va a negar un personal del Estado Y nada menos que un enfermero A negar a vacunar a una persona que le corresponde? Eso quizás yo hice mal Y sí Es raro Sí Pero viste Posadas es un hospital con mucho lío Uno trata siempre De evitar los líos Nunca ha sido Un hospital fácil En fin Yo reconozco Estuve mal Probablemente no debería haber Yo pienso A ver Más allá de que esto pueda tener repercusión judicial O no A mí eso no me interesa Pero Me parece que Hay algo Pero esto visto desde afuera Que vos en este caso Y otros funcionarios en otros casos No registraron Que eso que podía ser natural Bueno Vos conocés Qué sé yo A mí me ha pasado De tener Empleada doméstica de casa Que tiene un hermano Que tiene un accidente De tránsito Y termina arrumbado En un hospital En el conurbano Entonces yo Conozco un ministro Y digo Che Escúchame Pasa esto No te estoy pidiendo para mí No me hacen la guchada De que lo atiendan Y que le den bola Y cambia la situación en el hospital Eso Que forma parte Un poco De la vida normal De las relaciones públicas De las relaciones que uno tiene Por la vida Entonces que a vos te piden un favor Vos pedís un favor Así es la vida En pandemia era otra cosa En pandemia estábamos Todos encerrados Todo el mundo angustiado Todo el mundo buscando vacuna Entonces en ese contexto Hacerle un favor A alguien que te llama Para pedirte un favor Nada menos que De lo que dependía La vida de mucha gente Es como A ver En aquel momento Se usó la metáfora del Titanic El tipo que tiene el conecto Salta antes al bote Que el que no lo tiene Entonces me parece Que ahí hay una falta De registro De lo que estamos viviendo todos Y que vos aplicás Un criterio Que antes o después Es un criterio habitual Habitual en la política En las empresas En la vida Que vos si conoces a alguien Podés pedir un favor Y a veces te ayudan A superar la situación En pandemia no Y menos el ministro de salud No sé si se entiende Sí entiendo lo que vos decís Pero yo A ver Primero estaba loco Como se va a vacunar a la gente No te olvides Que el escenario Era que había profetas De la política Que decían Que estábamos Envenenando a la gente Haciendo genocidio Etcétera Etcétera O sea que debía Debería darle confianza A la política Y a la vacunación A los que Predicaban Que era todo malo O que todo era Contraproducente Para la gente Eso Y después Vuelvo a decir Como ministro Yo individualmente Y tengo una historia Muy larga El que llega al ministerio Y por ahí Es lo que vos decís Y dice Me quiero vacunar Y está con todo el derecho De ser vacunado Y dice A mí no me vacunan No sé por qué Y bueno Dije Vaya a un hospital público Que ahí sí lo van a vacunar Esto es lo que hice decir Ni siquiera lo dije yo Eso es Este Yo también he sufrido Vos sabés que Un sobrino A hija de mío Que el único que lleva A mi nombre Murió Este De cosas Yo no vacuné A ningún familiar A ninguna cosa Que me pareciera Ni siquiera A ningún amigo mío Nada Eran tipos que tenían Derecho Y me decían No Me quieren vacunar A lo mejor Tenés razón No lo sé Pero lo que estoy seguro Primero que no fue delito Segundo que se estaba haciendo En todo el país Y tercero Que de ninguna manera Este Tuvo que ver Con algún privilegio ¿Volviste a hablar con Alberto? Después de aquel episodio ¿Y? Le dije esto Le dije Mirá Me declararon culpable Ustedes Antes que Yo me pudiera defender No No Bueno Tanto de ser cordial Yo tampoco No soy agresivo Pero le dije eso Ustedes me hicieron culpable Antes de que Yo pudiera defender Sentí que te abandonaron En definitiva Políticamente Y sí Y sí Cuando te dicen Yo lo puedo explicar Y te dicen No Ya dijimos que te pidió La renuncia del presidente En un lío Como el que tenía ya el gobierno Lo iba yo a empezar a patalear Y decir No, no me voy Yo tengo razón No es ningún delito Todo eso es cierto De hecho la jueza lo dijo La causa de entrada La archivó Y dijo No, no es delito No hay ningún delito En esto Pero bueno Después siguió Aparecieron los fiscales Y todo esto Sabemos que la justicia Hace las cosas largas Yo no Si me someto A todo lo que diga la justicia Pero estoy Totalmente tranquilo Y en paz Con mi conciencia Ginés Estamos en un Bueno De alguna manera Javier Milei Se apalancó En la pandemia Y en la crítica A la gestión Todavía lo sigue diciendo Usando números Que son Fácil Nosotros lo decimos Todo el tiempo Que no son reales Pero de alguna manera Algo caló ahí De rechazo En la sociedad A la gestión De la pandemia Que a él Le sirvió Políticamente ¿Hacen algún balance Crítico Sobre Se pudo hacer Algo mejor Se equivocaron En algo Uno siempre piensa Que tiene que haber Hecho más Y mucho más En una tragedia Como la pandemia Eso no No tiene ninguna Posibilidad De decir Que te fue bien Lo que es real Es que las Investigaciones serias La más importante Y completa De todas Que es The Lancet La revista Más prestigiosa Del mundo Que investiga 204 países Y mira la diferencia De mortalidad Entre lo que hubiera Sido esperado Y lo que pasó Que lo que pasó Entonces se lo asigna Al COVID Argentina está Bastante bien colocada Dentro de Nadie Porque está colocada Bien cuando hay muerte Está menos mal Que el resto Pero Argentina Tiene una tasa De sobre mortalidad De 85 por 100 mil Y Estados Unidos Tiene 160 Italia Tiene 138 España Tiene 105 Toda América Tiene mucho más Que nosotros Como promedio Salvo Uruguay Y Costa Rica Chile no? Uruguay no? Chile tiene 103 Y nosotros Tenemos 85 85 cada 100 mil No no Nosotros somos Los menos peores Yo no puedo estar Orgulloso de eso Lo que si puedo decir Que acá no hubo un tipo Que se muriera Porque no tenía respirador Que se muriera Porque no Había equipo Que no se muriera Porque no había cama En realidad Piensa en el escenario De la Argentina Argentina Cuando yo asumí No había ministerio No había presupuesto Había sido el presupuesto Más bajo de la historia El previo Rearmamos el ministerio Nada En dos meses Porque qué íbamos a esperar Que Lo hicimos porque creíamos Que era necesario Pero qué íbamos a esperar Semejante tragedia Y como tal A nosotros Nos fue menos mal Que a casi todo el mundo Y eso Acá no se valora Viste Uno no va Va en una tragedia Nadie puede estar orgulloso Eso también es cierto Y cuando hay tantos muertos Argentinos Tuvo 130.000 muertos De lo cual Una tercera parte Fue el primer año O sea El 2020 Y la segunda Fue el segundo año Lo cual también dice Cuidado con los que decían Hay que abrir la escuela Hay que abrir esto Hay que abrir el otro Porque ese fue el año Más crítico El segundo año Cuando se relajaron Las situaciones Y bueno Hubo mucha presión Para que cambiara Quiero decir que Si uno quiere hacer análisis En realidad Mientras tuvimos Un comportamiento colectivo Excepcional De todos ¿Eh? Vos pijas la opinión No hubo un solo Un solo Opositor al gobierno Habiendo varias provincias Gobernadoras Así que se dijera Nada en contra Todos estuvieron de acuerdo Se aceptaron Que la distribución De los respiradores La hicieron al ministerio Y no que se compraban De a uno Se aceptaron Que nosotros Fuéramos los grandes compradores ¿Sabes lo que era comprar En ese momento? Yo te digo Nos robaban los aviones Aviones que tenían Carga pagada por nosotros Nos robaban los aeropuertos Pasaba Era un mundo Que uno se olvidó De como era De tenebroso Y de donde La falta de solidaridad Era absoluta Nosotros fuimos El comprador de vacunas Que compró Más Cantidad Cantidad no Más marcas Porque como íbamos A todos a pedirle Tenemos la diversidad De marcas más grandes De vacunas De todos los países Génez ¿Por qué no Se llegó a un acuerdo Con Pfizer Al principio? Eso fue un debate Muy fuerte Porque Parte Gran El experimento Más fuerte De casos Que había hecho Pfizer En el mundo Había sido en la Argentina Y había un preacuerdo Para que Del primer lote De vacunas Pfizer Algunos millones Vinieran para Argentina No tanto como decían Pero de todas maneras Te cuento Yo Pfizer Para mí era la niña bonita No porque fuera Yo pro Pfizer Sino porque venía primero Le hicimos Le dimos Para que hiciera El segundo estudio Más grande del mundo En población nuestra El hospital militar Lo tratamos Como merecían Cuando estaban buscando Una posibilidad Una potencialidad De que hubiera Una vacuna fiable Como tal Era la niña bonita Cuando estábamos llegando Al asunto de los bifes Digamos Sobre fin de año Ya Esto que vos decís Se firmó en julio Me parece En agosto Entonces yo Obviamente tenía Una gran expectativa Con Pfizer Y entonces apareció Pfizer Que quería Que se modificara La ley Porque había Cuestiones De la ley vigente En la Argentina Que hacían Que Pfizer Quedara Complicada En caso Que hubiera Algún incidente Modificar la ley No es fácil Entonces Nosotros Ofrecimos dos cosas Primero Hacer una garantía En Nueva York De dinero Para que No habiendo ley Esto Fuera a cargo El gobierno argentino Eso no No funcionó Las cartas Yo me mandé cartas Con el presidente Así que esto está Muy explícito No hay Nada que la gente No sepa Lo que quizás La gente no sabe Y eso lo aceptó La propia Secretaria Legal y Técnica En ese momento Vilma Ibarra Es que yo pedí En diciembre Que no hubiera ley Pedí Que hubiera un DNU Si no hay un DNU De necesidad y urgencia Para tener acceso A la vacuna Para que lo vamos a tener En realidad Ahí en el gobierno Algunos Entre ellos Legal y Técnica Dijo Cuidado che Están discutiendo A muerte La vacuna En sí mismo Si nosotros No hacemos pasar Por el Congreso La modificación De una ley Y la hacemos Por el DNU Esto va a ser Una crisis política Yo no estuve De acuerdo con eso Porque yo quería vacuna Pero también acepté Que era un criterio Va la ley Al Congreso Y la modifican Y la modifican Pero en contra De lo que era Al terminar De esa cosa Yo pedí Que hubiera La palabra Era negligencia Yo me acuerdo Perfectamente Bueno Yo pedí Que se Hiciera un veto Parcial De la ley Y ahí me dijeron No, no podemos Tenemos que hacer Una nueva ley ¿Sabés lo que pasó? No hubo nueva ley Lo que pasó Fue que se hizo Un DNU En julio Yo ya estaba Afuera Claro No, pero yo me acuerdo Que cuando habló En un momento Máximo Kirchner En otra discusión Sobre otra ley Hizo un discurso Hizo un discurso Reivindicando El cambio Que el Congreso Le había hecho Por motivos Antiimperialistas Pero locura Que se llevaban Los glaciares Que yo me enojé Mucho Pero que Que le quisiera Yo ya había pedido Un DNU Yo estaba loco En tener vacuna A lo mejor Era un poco egoísta Lo mío Pero decía Yo quiero vacuna ¿Qué fue entonces? Impericia Mala leche ¿Qué te puedo decir Del Congreso? No lo sé Porque con eso Votó mayoría Mucha mayoría Es el mismo problema De siempre Que tiene Alberto No, que yo leo de eso Es porque Máximo En el Congreso Es el que encabeza Y justifica después Era un DNU Era un DNU O sea que Alberto Lo podría haber hecho directamente Claro Yo estaba loco Por el DNU ¿Qué quiere que te diga? Yo sabía que con vacuna Era otra la historia Con muchas más vacunas O sea, no lo firmó Alberto Por miedo para vos No sé Yo no llegué a hablarlo Con Alberto Yo lo leí con Milma Milma Me dio razones De democracia Técnica jurídica Digamos, de democracia De que él Estaban diciendo Acuérdense Burry decía lo que decía ¿Cómo se llama? Macri decía lo que decía Todo estaba Había varios Que eran desocupados Políticos Porque no tenían funciones En ese momento Y que decían Cualquier barbaridad Entonces había un clima No muy pro vacuna Digamos Está la verdad Pero bueno Yo quería El DNU Y creo que con el DNU Hace sido traidor ¿No hubo en algún momento Que vos enfriaste La relación con Pfizer? Porque las versiones Yo hablé con el ejecutivo De Pfizer Que no dice nada Públicamente Y te dice En un momento No teníamos con quien Hablar en el ministerio No, si yo he tenido Algo en mi vida He sido que hablo con todos ¿Cómo no voy a hablar Con Pfizer? Además cuando Pfizer Hizo esto Yo le mandé una cartadura Pública Y ellos me contestaron Bien Diciendo lo que siempre dicen Si no hay ley Nuestro Casa matrino No acepta Con lo cual Que le iba a decir yo A un tipo Discusión con un tipo Que me decía Yo no lo decidí Lo decidió otro Pero si no hay cambio No hay vacuna Sí No es fácil Si hay una novela No vamos a hablar Ahora hablamos Lo que pasa es que Lo que estás contando No, pero está bueno Es muy importante No habías hablado De esto No, no Está bien Me parece que es importante Además como siempre Son ustedes Son decisivos No, pero es muy interesante Todo lo que vos Digamos Hay un debate Que a mí me parece Que desde la entrevista Yo nunca había escuchado En profundidad Tu versión De cada uno de los hechos Es que no la hice Hasta no declarar De la justicia Eso fue irrespetuoso Pero no solamente El tema La vacunación de Bervis Ah, sí, sí No sobre cada uno De los detalles Por ejemplo Vos recién decís El tema De la apertura De las escuelas Que fue una gran discusión No solo De la apertura De las escuelas Si no fue Si no faltó Flexibilidad Entender Yo me acuerdo El remero O me acuerdo Los casos De gente Que traspasaba provincias Con motivos de salud Hay un momento En que Yo estoy completamente De acuerdo En los primeros meses De la cuarentena Y quizá un poco más Pero me parece Que aún en ese momento El tema de Cómo despedirse De alguien En un velorio O cómo despedirse A alguien Que se está muriendo Hay formas De que en un momento Ya visto Y por supuesto Valorando el resultado En cantidad de muertos Por habitante Que es un resultado Muy importante Miro hacia atrás Y acá faltó flexibilidad Acá faltó entender Que dentro de la maroma Había casos particulares Que había que entender Que si alguien No se cruzaba Con alguien en la calle Ese tipo podía salir A la calle A correr O a tomar sol O a No sé Sí, probablemente sí Probablemente sí También había una cosa Colectiva De sancionar al que no Había control social También sobre eso No, y después Las escuelas Algo de todo El aislamiento Cuando en el mundo Está mentira El promedio de América Es muy superior al nuestro Dicho por la UNESCO No por mí Nosotros no tuvimos Un gran aislamiento Pero bueno Cuando se rompió el aislamiento Obviamente Era predecible ¿Y cuál es el país Que tuvo mejor resultado? En las consecuencias ¿Sabés cuál? China Porque China es China O lo cumplís yo O lo cumplís Entonces Esto que dije yo Del indicador De mortalidad En exceso Por más de 100.000 China es espectacular No, China supera a los ¿Y África por qué no tuvo muertos? Tuvo menos Tuvo, pero tuvo menos Yo no soy epidemiólogo Supongo que por otro lado La masividad del contacto en África Como hay más población rural Más dispensa Tampoco conozco a África Y tampoco tiene mucha estadística Tampoco la veracidad Pero guarda Porque esto elimina El déficit estadístico Y claro Porque te mira la mortalidad general Ah claro Un año contra otro Dice lo que fue el exceso Dice esto fue COVID Aunque no lo tenga registrado Claro ¿Te das cuenta? Ah, está bien, está bien ¿Entendés? Estamos hablando con Ginés González García Habíamos prometido que íbamos a hablar de la novela Pero antes lo sometimos a las preguntas Que nos parecían importantes En relación a A lo que pasó en la pandemia A lo que él tuvo que protagonizar ¿Cómo una novela? ¿Qué pasó? Se llama Amantes y alquimistas Una novela que bueno Tiene una novela de amor Por lo que yo estuve ya leyendo Y ambientada en una época muy particular Aparece Rosas Es alucinante En 1830 la puse La puse porque me parece un periodo tan oscuro De la historia argentina En las guerras civiles Todo contra todo Entonces ¿Qué hice? Nada, me gustó Me gustó ese periodo Me gustó mi pueblo San Nicolás San Nicolás, sí Y bueno, me gustan Pero empecé hace 25, 30 años ¿Ah, con esta historia? Sí No pasa que la hacía muy anárquico Como soy yo Entonces cuando viajaba con trabajo Que te agarraba Que me ponía la noche a escribir Que se yo, en Ginebra Suponía que era Borges Y entonces este ¿Qué sé yo? Escribía Pero después lo perdía Viste, muy desordenado Hasta que un día hice Como una guía De cómo sería Con los títulos de cada Y ahí más o menos enderecé Entonces dije Bueno, acá voy bien Arranqué un poquito Y de nuevo me diluí Después me agarraba el ministerio Te dejaban fuera de cualquier cosa Hasta que cuando me fui a Chile De embajador Y bueno, de embajador Seguramente me queda tiempo libre O me gustó mucho el trabajo O era medio pago No sé, cualquiera de las dos cosas Pero no lo escribí nada en Chile Nada que tenía gran esperanza Y cuando vine Y cuando accediendo A gentiles pedidos Me fui del ministerio Sí Al final Ahí sí me dediqué No encuentro el agradecimiento A Alberto Fernández acá Lo estoy buscando Claro, se me hubiera dedicado A Alberto Fernández Mirá cómo será de vieja Que si mirás los agradecimientos Si no fuera porque me echó A Alberto Fernández Le agradezco Haber podido adquirir esta novela Sí, pero un agradecimiento Por ejemplo a Sergio Renan Y te dije por qué Sí, sí, sí Íbamos a la cancha con Sergio Yo llevaba a la cancha Yo soy un chaval Como estudiante Estás agrandado vos también Un poquito Y íbamos a la cancha De central no dije nada No, gracias Íbamos a la cancha Y le conté a Sergio Y me dice No, dalo vuelta al nombre Al título ¿Cómo dalo vuelta? Le digo Sí, sí, pone No, alquimistas y amantes Sino amantes y alquimistas Y es mejor, sí Por eso le agradecí Porque no es poco No, claro Los títulos son muy importantes ¿Cuál es la historia? No, porque hay una historia de amor Yo todavía no la terminé Pero digo Hay una historia de amor Lo curioso es que aparece La alquimia Las tizanas Y ahí mete un poco El sanitarista No, porque yo Me encantan los alquimistas En lo popular Fueron tipos muy transgresores En una época en que El conocimiento No era modificable Los tipos lo modificaban Hacían experimentos Algunos de ellos Eran médicos Muy buenos Y son los padres De la química Por ejemplo Y entonces los tipos Que querían ser De una cosa inferior Una sustancia inferior Una sustancia inferior Ah, ¿sí que tendría Que un alquimista Que quería fabricar oro? Claro Pero... Bueno, no Pero se aplica A todos los órdenes Claro Era transmutación eso Claro, claro Querido La transmutación era eso Entonces yo juego a eso ¿Qué le pasa a ellos? No solo a las sustancias Que ellos tienen Sino que le empieza a pasar A ellos que empiezan a cambiar Está bueno En el vínculo Y entonces la historia es eso Y después Rosa Porque Rosa... ¿Es una historia de amor Entre dos alquimistas? Entre dos pibes de San Nicolás Imagínate Alquimistas de San Nicolás Como no me fue fácil Está todo pintado Está todo pintado en San Nicolás Está bueno Y luego encontrar Un viejo manuscrito En el sótano de la iglesia Y ahí entonces Si no, ¿cómo llegaban a la alquimia? Dos pibes de San Nicolás En 1830 Y la otra de Rosa Es cierto Pero Rosa gobernó Buenos Aires Desde San Nicolás Durante nueve meses En esos años Entonces no la hago La hago suave No, no, no Pero bueno Pero está bien ¿Pero es un pib y una piba O dos varones? No, un pib y una piba No, no ¿Hilario? ¿Y cómo se llama la chica? Estoy jugado Pero no está Todo bien, amigo ¿Qué se llama? Hay María ¿Secretos de la montaña? No, no Todo puede ser Todo puede ser Bueno, por lo menos Te ha dado una alegría Poder terminar la novela Me gustó mucho Y la verdad que me gustó mucho todo Y la presentación Que fue el otro día Viste, tan fuerte, ¿no? De ver ahí El corporillado De toda gente que te quiere O la mayoría ¿Se hace el comentario El turco así Se estaba viendo acá? Sí, el turco se pasó Se pasó Le gustó mucho Está muy bien el comentario No, se la va a regalar el turco Si el turco te escribe No, no, no No, es malo como ninguno Es malo como ninguno Como buena definición Antes que te vayas Alguien que te defendió En medio de la vorágine Que no es peronista Que a mí me pareció Un gesto impresionante Un día en la nación más No sé si te acordás Fue Quirós Quirós es un tipazo Y te digo más En algunas conversaciones Que estamos teniendo De ver qué hacemos Al futuro Qué modificamos el sistema Quirós es un interlocutor De lujo Yo le tengo Un enorme respeto Técnico Y profesional Y personal Se comportó En la pandemia Este Como un colaborador En las primeras épocas Te acordás que Hasta después que Que la conflictividad Era necesaria Según alguno Y terminó Y creo que fue La origen De la de Bacler De Alberto Cuando se pilló Con la de Rodríguez La reta Quirós Si veníamos fenómenos La gente estaba contenta Que trabajábamos Todos juntos Que íbamos todos Por el mismo lado Que era una causa nacional Que nadie bromaba Pero Quirós Es un tipo Que merece Todo mi respeto Técnico Y personal Fue el primero Que dijo En un momento Cuando Cristina Había tirado al principio De que hay que reformular Todo el sistema Y que unificarlo Que fue el primero Que dijo Si tiene razón Hay que discutir Muy abierta Muy abierta Muy focalizada En el rol de sanitarista Muy No, muy bien Muy bien Yo hablo con él De vez en cuando Por ejemplo Yo le dije Yo creo que vos Tendrías que haber Fumigado los mosquitos No, pero si no Era el mosquito Que transmitía No, pero había Lleno de mosquitos La gente estaba loca Con los mosquitos Además no sabía Si era uno u otro Y además Era una casa De malestar En la ciudad de Buenos Aires Que tiene tantos espacios libres Era bueno Y la gente hubiera sentido Que estaba cerca de ellos Digo esto por Cualquier cosa No es que hablamos Elogiándonos recíprocamente Te una del estribo Porque la está haciendo Mucha gente en las redes ¿Qué pasó con la Sputnik? ¿Cómo fue la negociación? ¿Fue impuesta? ¿Le compramos a los rusos Porque lo pedía a Cristina? ¿Qué ¿Qué podés decir de eso? A ver Lo que yo puedo decir Es todo claro Y transparente Un día yo me entero Que había una conversación Que no había estado yo Con un agente Que decía ser Intermediaria De la vacuna rusa Eran Personas de acá Intermediarios ¿Laboratorio? Sí, pero laboratorio De poco laboratorio Vieron Para decirlo rápido Entonces yo lo voy a ver Al presidente Esto sí que es novedad Lo que voy a decir Y le digo Que estoy en desacuerdo Que nosotros siempre Negociamos Con los CEOs De las empresas O con los gobiernos Pero nunca Con intermediarios Con intermediarios Alberto se enojó Conmigo Vos estás en contra Los rusos No, en contra los rusos No, en contra los intermediarios Bueno, toda una cosa Medio me calenté Dije que Yo me iba Si pasaba eso Entonces Entonces Dos o tres días Después me llama Alberto Y me dice Sí, tenés razón Anda y habla Con el embajador ruso Fui hablar con el embajador ruso Un tipo grandote De la KGB No te cuento lo que era No era miedo Me mató a piñas La primera media hora Porque el tipo Leía en los diarios Que estábamos negociando Con los rusos Y el tipo no sabía nada Tenía razón Yo me la aguanté Y la cuestión Que después de media hora Empezamos a hablar Y hicimos Un flujo sistemático Normal De relación País-país Hasta que ellos No dijeron Esta es la empresa Del estado ruso Que les va a vender La vacuna Así que ahí fue Absolutamente Transparente Y se regularizó Un intento de avivada De venderles Algunos se habrá acercado Pero de eso Sabés lo que verían Sabés lo que te vendían Acuérdense lo que le pasó A Quiroz y algún montón Que los engañaron Con cosas por el estilo Había muchos filigusteros Ahí Viste que te venían Y te decían Que tenían tal cosa Para mañana a la tarde No era fácil Y uno estaba tan desesperado Por tener insumos Que realmente No solo por la vacuna Por la ropa Por los respiradores Por lo que fuera Se volvía loco uno Ahí me dicen Que los intermediarios De lo que está hablando Sin nombrarlo Querían 4 dólares De comisión por vacuna Bueno Una de las versiones Que dicen Que lo mío Tuvo que ver Con alguna Con alguna venganza Es por eso Porque cortó eso Y que te parece Una semejante compra Debe haber tenido Una comisión muy grande Y no podemos nombrarlo A los No No Si no tengo pruebas No puedo Te puedo No lo he hecho Yo si fuera el fiscal Que está todavía Trabajando la causa Se lo preguntaría A mí Bueno Yo ni lo conocí A mí esta charla Entre varias cosas Que me quedo pensando Porque fue una época Muy tremenda Para todos nosotros Tremenda Este Nada Me cuesta pensar Que alguien Tiendo a pensar Que lo de Bervisky Fue torpeza Me cuesta pensar Que alguien Utilice algo Tan delicado Mandado por otra persona Para hacer una operación Me cuesta pensar De Bervisky O de cualquiera Creo que el tipo Consideraba Que él Merecía un privilegio Que le correspondía Que le correspondía Porque lo dijo después Consideraba que Merecía un privilegio Como que lo consideró Lo considera mucha gente Toda la vida Este Y que le correspondía Porque era un tipo importante Y lo contó Como algo normal Así dijo Yo no sabía eso No, no, no Lo está pensando Ernesto Lo pienso yo Que no lo veo Me cuesta verlo Como una operación Y a su vez También cuesta verlo Como una cosa natural En un tipo Que tiene La experiencia Y los años Públicos De Bervisky También Porque lo hizo Pero tan mala Puede ser una persona Y qué sé yo Hermano No sé qué decirte Yo lo que te digo Es lo mismo Que me decís vos Para un lado Te lo digo yo Para el otro Y un tipo ¿Por qué lo hace? Se pidió él Hablar de eso Digo que estaba contento Nadie le preguntó Salió él a hablar Yo la verdad No me lo explico La verdad Lo mismo que te pasa a vos Me pasa a mí Nunca hablaste Nunca te mando mensaje Nunca nada Nunca Absolutamente nada No, nada Tampoco tengo interés Ernesto ya Para mí es un Es un momento duro De mi vida No la pasé bien Todo este tiempo Pero bueno Ya está Soy quien soy No Trate de que no me Bajoneara demasiado Seguí con la universidad Seguí con el libro Cosas hago Y nada En fin Pero Fue un momento Es curioso que te defiende Quirós Y de pronto no te defiende Alguien más cercano ¿No? Por eso lo rescataba Ernesto No, en general Lo que pasa de Quirós Es un tipo que tiene Mucha gente Que lo escucha Pero los ministros provinciales También Es que ese momento De Quirós Fue con Johnny Viale Que le empezó a tirar Al Ginés Y él dijo Puede haber cometido un error Pero es un sanitarista De toda la vida Un tipo Y era muy impresionante Porque solo Traía pérdidas Para él decir eso Claro Lo decía La Nación más Frente a un público Que estaba muy hostil Y el tipo dijo No, no, para Esto es importante Yo esto lo quiero Es un gesto De una grandeza Que te impresiona Él es así No fue una especulación En lo que yo lo conozco Que yo no lo conocía antes Sabía que había un señor Quirós Que estaba haciendo cosas interesantes En el gobierno de Macri Pero la verdad No sabía mucho más Y la verdad Me impresionó mucho Te vuelvo a decir No solo en su parte técnica Que es sólido Sino en su parte política En su actividad Como persona Que viste finalmente A esta altura de la vida O siempre Muchos de nosotros Valoramos A las personas Ginés González García En el pase Muchísimas gracias Suerte con Amantes y alquimistas De SICUS Lo acaba de publicar Ahora que Con la ayuda Inestimable Parece Alberto Fernández Gracias De nada ¿Dónde presentaste En Rosario? A la novela Estuve en Rosario En el Foyer del Círculo En el Foyer del Círculo Muy lindo lugar Es un lindo lugar Muy lindo lugar Es un clásico Sí, sí Muy lindo Porque tengo que ir a Rosario Así que No voy a tener en cuenta Si no hay librerías Muy lindas también Para presentar Y después nos juntamos Los novelistas En algún café de Rosario Los novelistas Claro Está encantado Yo publico una novela una vez Sí, señor Sí, sí, sí Se llama Una mujer única A mí me gustó Una historia de amor En tiempos de Cristina Sí, está muy bien A él le gustó Yo no la abro por vergüenza No la vuelvo a abrir A mí me gustó Yo no sé si es porque lo quiero A veces te pasa Viste que te gustan las cosas Que es el otro Porque uno lo quiere Sí, puede ser Pero aparte de quererlo Vos lo conocés Sí, por eso me peleo tanto Por eso me peleo tanto Ya no lo aguanto más, Ginés Me corre por la izquierda Todo el tiempo Ya no lo aguanto más Gracias, muchachos Un gusto estar con ustedes Pase lo que pase